Listo. Comencemos entonces. ¿Qué decíamos en la clase anterior? Decíamos fundamentalmente, mira, la contabilidad de un sistema de información que te sirva para ciertas cosas, para ciertas actividades que tengan que ver con inversión, por ejemplo, que tengan que ver con prestarle plata a la empresa, que tengan que ver con analizar el desempeño, por ejemplo. ¿Sí? Entonces nosotros decíamos, mira, tú querrías ver, por ejemplo, cómo te va geográficamente, cómo le va a un local, cuántas son las ventas y cómo puedo medir eso, la contabilidad. ¿Sí? Y al final de la clase decíamos, mira, tenemos aquí la memoria de Sencosud, que nos contaba la historia, de hecho lo voy a agrandar un poquito más. Nos contaba la historia de la empresa a través del tiempo, cómo se había formado. Nosotros describimos un poco, mira, cuando vemos Sencosud, estamos viendo varios negocios, estamos viendo París, estamos viendo el Jumbo, Santa Isabel en Chile, eso podría ser Juan en Perú, o G. Barbosa en Brasil, etc. Y entonces veíamos más cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Y decíamos, mira, quizá hay cosas sorprendentes. Pensaríamos que inicialmente el mejor segmento de negocios de Sencosud, ¿cuál era? ¿Alguien se acuerda? Los malls. Los malls. Perfecto. Entonces, uno diría, perfecto, mira, la empresa genera pocos ingresos y dijimos, ah, ya que aquí hay otras medidas, ya los ingresos, la utilidad, que era esto que llamaban el Evita, que no entramos a definir eso, solamente queremos ver hacia dónde vamos, pero que decíamos, perfecto, mira, uno de los segmentos de negocios que te genera el 2% de la utilidad, lo voy a marcar con rojo, perdón, el 2% de los ingresos te genera el 20% de la utilidad, o uno que te genera 3 cuartos de los ingresos de negocios, que el supermercadismo, en realidad solamente te genera casi la mitad de la utilidad. Entonces, hay algunos negocios que son más recurrentes, pero quizás gano menos en cada uno de esos ventas o compras que hacen los clientes. ¿Se entiende? Entonces, eso ya empieza a ver quizás qué información uno querría tener disponible para comparar, por ejemplo, o quizás si tú perteneces al Holdings en COSUD, te gustaría ser el gerente general de los malls quizás, más que quizás de los supermercados. O decíamos también, mira, aquí hay que entender cómo funciona el negocio y hoy día vamos a ir mucho más a cómo se organizan económicamente estas entidades. El que te genera el 1,5% de los ingresos es servicios financieros. ¿Sí? Entonces, ¿qué habrá ahí en los ingresos financieros? ¿Qué creen que será eso? ¿Cómo el Banco Falavela, todo eso? Ya, bueno, en este caso, como es en COSUD, podríamos hablar del Banco París. Y una parte importante, si uno ve los comerciales, por ejemplo, sea Falavela, sea Ripley, sea El Lidre, sea El Jumbo, etcétera, una parte importante, la publicidad, la dedican a hablar de comprar con qué cosa. ¿La tarjeta de COSUD? Entonces, ¿por qué comprar con la tarjeta? ¿Cuál es la gracia de la tarjeta? Es más barato. Un beneficio. Más barato, no estamos seguros. Bueno, veamos, ¿qué gana la empresa? Lo interesante. ¿Fidelización del cliente? Bueno, hay una fidelización del cliente, porque le puedo otorgar puntos, etcétera, pero no es gratis eso. Invierte en eso, porque eventualmente lo que te está otorgando la empresa al comprar con la tarjeta es qué cosa. Crédito, crédito. Crédito. Porque si no, tú dices, mira, yo voy a comprar, por ejemplo, a París un televisor. Bueno, si yo no tengo, invento, 300 mil pesos en efectivo, tú podrías, tu alternativa es, ¿de dónde sacarías la plata? ¿A pagar en cuota? No, claro, París me permite pagar en cuota, pero si no, ¿de dónde sacarías la plata? Del crédito. Del crédito que te va a París, o, si no, ¿a dónde voy a buscar esa plata? A otro banco. Al banco, eso es. Entonces, podría ser París, podría ser Johnson, podría ser cualquier otra que inclusive no tenga banco, ¿se entiende? Pero eventualmente alguien te va a prestar la plata, y el banco, ¿por qué te presta plata? Por exactamente la misma razón que CMR Falabella, que Ripley, que París, que Johnson, o que cualquier otro retailer. Porque va a ganar intereses. Entonces, nosotros decíamos, mira, esto te genera solamente el 1,5% de los ingresos, pero te genera el 6% de las utilidades. Mientras que, por ejemplo, tiendas por departamento, es decir, París y Johnson, te generan casi el 10% de los ingresos, pero solamente el 6,6% de las utilidades. Entonces, ¿por qué te genera menos utilidades proporcionalmente el segmento de tiendas por departamento? Bueno, porque su negocio está atado. Es probable que para muchas de las personas sea bien difícil comprar en efectivo un televisor, o una lavadora, o un activo como de larga duración. ¿Se entiende? Entonces, quizás tú eres capaz de bajar los precios para este segmento, y por lo tanto ganas menos utilidades, porque te va a ganar la utilidad con este negocio, prestándole la plata. Entonces, por ejemplo, tú tienes un precio de venta de 100, digamos, o de 1.000, ¿ya? Y tu costo fue de 800. Entonces, tú vas a decir, mira, lo que me gané, que es algo que vamos a llamar en algunas clases más, ¿el margen bruto es de cuánto? 200. 200. Listo. Que eso es 20%, que ojalá si al final del curso logremos entender que quizás 20% no es mucho. Y entonces tú dices, sí, pero eso es si te pago 1.000 al contado. Bueno, si yo te vendo, por ejemplo, en 24 cuotas, 24 cuotas de 60, por ejemplo, entonces en total yo voy a pagar 1.440. Si yo hubiera vendido al contado, pago 1.000. Si vendo a crédito, me pagan en total 1.440. Entonces hay ingresos, digamos, financieros, llamemos, o ingresos por interés, ¿de cuánto? 440. 440. Y que el costo quizás no es evidente, es más complejo, no tratamos de entrar ahí, pero quizás que el costo parece ser cero. Entonces me gano 440 por prestar la plata, me gano 200 por vender el producto. ¿Se entiende? Al retail chileno le funciona, no sé si le funciona muy bien, pero así es la lógica con que piensan sus negocios. En cambio tú piensas, por ejemplo, en un Louis Vuitton, o un H&M, o un, por ejemplo, Walmart en Estados Unidos, o Walmart en México, empresas muy, muy grandes, ellos no te prestan la plata. ¿Quién te la presta? Visa, Mastercard, o el banco que esté asociado a la tarjeta. Entonces, aquí han decidido llevar el riesgo a dos negocios distintos, en otros casos solamente tienen un solo tipo de negocio. ¿Se entiende? Y eso va a dar origen al tema que nos convocó hoy día, que es la organización económica de la empresa. El cómo debería estructurarse legalmente para que funcione esto la empresa. ¿Se entiende? Si alguien tiene una duda, ustedes me detienen, y para no ir tan rápido. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. ¿Esto no genera conflicto dentro de la empresa? ¿En qué sentido? Porque, por ejemplo, yo como gerente ya de París, o Replay creo que era, en mi informe anual se va a ver como que yo gano menos, pero porque el otro está ganando más. Es cierto. O sea, y te van a dar un bono al final del año más bajo. Claro, o sea, para que la empresa gane más, yo me veo afectado como negativamente por mi resultado. Eso es uno de los fines que vamos a discutir hoy día, porque, por ejemplo, si tú fueras el gerente general de Sencosud, de todo el holding, ¿cuál será tu objetivo principal? Que sea todo lo más rentable posible. Ya, digamos, maximizar las utilidades. Ya, de todo. Pero quizás esto es distinto a maximizar las utilidades de París, más maximizar las utilidades del jumbo, más maximizar las utilidades de otra forma. Hay una forma más simple de verlo. Por ejemplo, tú compraste una cantidad de temporada que no pudiste liguear por las razones actuales en París, por ejemplo. Entonces, si no lo pudiste vender en París, ¿qué haces con esa ropa, por ejemplo? ¿Qué harían ustedes? A Johnson. A Johnson. A Johnson. ¿Listo? Entonces, digamos que París... Todo esto son desafíos que tiene la comptabilidad. Compró EpoLera a 10.000. ¿Ya? Entonces, nunca se la vendió a nadie, porque la gente no podía ir a los malls y listo. Y entonces, se la vendo a Johnson. Entonces, aquí viene tu problema. Se la vendo a Johnson. Tú la compraste por 1.000 y se iba a vender, digamos, a 20.000. La iba a vender al doble. Se la vendo a Johnson. ¿A cuánto? 11. 12, no sé. Para cubrir los gastos. Pero se iba a vender a 20.000. ¿A cuánto? O alguien podría decir, bueno, ¿qué es mejor, no perder nada o perderlo todo? Que sea recuperar, ¿no? Por ahí voy a ir. Entonces, alguien dice, oye, tengo que pagar sueldos. Por último, ya págame el costo. No, pero es que yo la iba a vender. Bueno, pero no la vendiste. Si queriste que hay con eso para siempre, ibas a recuperar cero. O recupero 10.000. Ah, pero tú, ¿por cuánto la puedes vender por 13? Entonces, te la vendo en 13. No, pues no. Si tú me la vendís por 13, yo no gano nada. Y a 10.000, no. Mira, yo te contribuyo con la mitad de lo que te costó. 5.000. Pero tú la vas a vender por 13 y te vas a ganar 8. Chuta. Esto podría generarte una negociación constante dentro de la empresa. Esto es lo que se conoce, un precio de transferencia. Porque en el fondo, yo te transfiero eso, pero no hemos ganado plata. Hasta que esto no se venda a un tercero fuera de la empresa, no he ganado plata. Entonces, eso sí puede generar el roce, el conflicto dentro de la compañía. Particularmente porque tú podrías decir, no, pues yo voy a maximizar la utilidad de París nomás. O no, y podríamos achicar esto. Yo solamente voy a maximizar la utilidad de París del Florida Center y nada más. Chao. No, lo que haga el París del Alto las condes es problema. Otro gerente. No, yo quiero que, mira, lleguen los productos. Acá tú eres jumbo. No, yo quiero que el jumbo de Peñalolén nomás. Y si no tiene yogurt el jumbo de Bilbao, no sé, pues problema del gerente de Bilbao. Entonces, cada uno va a tratar de llamar a inventos. Sopróle que traiga su camión a tal hora. Oye, pero, no, pues mándale. Es como que cada uno defiende su fondo. ¿Se entiende? Entonces, por esa razón, quizás tiene que haber un gerente que esté más arriba en el organigrama de la empresa. Un gerente general o un gerente divisional. Porque si uno achica esto por debajo del gerente local, por ejemplo, tú vas a tener un puesto que ocupan mucho nuestros egresados, particularmente de marketing, que es el Key Account Manager, el CAM. O el Product Manager, que se dedica a toda la línea de producto, o que se dedica a la cuenta con un cliente. Por ejemplo, mi amiga, la Cami, es de Sopróle con Walmart. Nada más. Entonces, ella solamente ve esa relación comercial. Eso hace un CAM. Un Product Manager dice, ya, yo veo toda la temporada de otoño-invierno de Falabella. ¿Ya? Y podría ser, además, que no sea ni un CAM, sino que va a ser un Category Manager. Ya, mira, yo veo todo de vestibles de este supermercado. Antes yo me relaciono con CCU, con Coca-Cola, con cervecería Chile, etc. ¿Entiendes? Entonces, tú podrías ver eso. Entonces, tú podrías decir, no, pues yo quiero maximizar el retorno de mi pasillo nomás. Yo tengo el pasillo de papel higiénico, nada más. O de productos de consumo masivo. O de electrodoméstico. Entonces, cada uno va a defender su fondo. Bueno, por eso que la contabilidad, los administradores deben ocupar su juicio para, por ejemplo, intentar evitar esto. Porque si no, podrían estar discutiendo todo el mes y dejar de hacer negocio. O sea, eso me pasa mucho con clientes, por ejemplo, en mi consultora de contabilidad. El fondo dice, no, pero hagamos esto perfecto y así. Pero lo podemos hacer perfecto si no hay ningún problema. Pero te quiero plantear al tiro que la contabilidad jamás, nunca en la vida es perfecta. Si tú la quieres perfecta, nos vamos a demorar dos años en hacer esto. Entonces, te decir, mira, el año 2018 perdiste mucha plata. Pero ¿cómo me avisa el 2020? Es que no... Hay problemas de timing, hay problemas de criterio, hay problemas de ir a verificar la información, etc. Ciertas características que nosotros vamos a ir agregando con el pasar de las clases a la información para que sea valiosa. Entonces, tú decís, mira, por último dime cuánto te costó y yo te reembolso eso y así no perdiste plata. Ya hay una lógica por el costo. No, pero mira, yo podría vendérselo a la competencia, pero que no se lo quiero vender a Falabella, quiero que hagamos negocio aquí. Bueno, hay una negociación, pero la negociación es costosa, puede ser que pase más el tiempo, etc. Porque, por ejemplo, podría pasarte esto en un supermercado. Si tú te demoras mucho en negociar, ¿qué le puede pasar a tu comida? Se vence. Se vence. Entonces, si yo hago eso con un plugin o con un televisor, da lo mismo. Pero si tú lo haces con carne o con leche o con alguna otra cosa que pueda caducar, entonces te genera una diferencia significativa. Así que tus pérdidas están como contra el tiempo. ¿Se entiende? Entonces tú podrías encontrar quizás otros negocios que funcione distinto. No sé si alguien es de San Bernardo, supermercado al costo. Al costo agarra, va y dice, oye, ¿qué tienen todo lo que venza en tres días? Ya, listo. Yo pongo en la sala de venta puras cosas que venza en tres días, que el margen es distinto. Yo voy y le compro a los grandes un volumen gigantesco y entonces mi negocio está en justamente solamente focalizarme en esos dos o tres días. Y te sirve mucho si alguien va, por ejemplo, a hacer una compra del día o tiene un pequeño almacén donde puede darle como alta velocidad a eso. Lo que después podríamos conocer hacia el final del curso como alta rotación. Que tus productos entran y salen bien rápido. No es como que yo tengo un Ferrari y lo pongo ahí en vitrina dos meses, tres meses, seis meses, hasta que se venda. Es algo que sale toda la hora, todos los días, etc. ¿Se entiende? Entonces, un poco hay que entender cómo funciona el negocio y eso podría llevar a un conflicto. Y entonces, de hecho, justamente la información financiera en ese sentido, nosotros decíamos, mira, debe estar orientada para ciertas personas. Y eso justamente es la primera pregunta que nosotros queríamos hacer. La información financiera puede tener un resultado final que es lo que nosotros vamos a llamar los estados financieros. Que después vamos a aclarar cuáles son, qué se ven, qué lapso de tiempo se están midiendo, qué posibilidades de medición hay, etc. Pero uno dice, mira, quizá esta información financiera la querría mirar ciertas personas en la empresa. Y quizá uno es más importante. Entonces, mira, en su pantalla debería aparecer una encuesta. Contéstenla. 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 No hay una respuesta buena ni una respuesta incorrecta. Solamente quiero tener un feeling de qué creen. ¿Alguien no ve la encuesta, por si acaso? Ya, cinco segundos más. Cuatro, tres, dos, uno. Esos cinco están viendo Netflix. Entonces, miren, la mayor parte de ustedes, digamos la mitad, cree que el accionista es el usuario más importante de la información financiera. ¿Por qué? Porque al final ellos son los que están levantando el negocio encima. Ellos financian la empresa. Eso es importante, la idea de financiar. O sea, ellos pusieron plata. Y si la empresa les va mal, ¿qué les va a pasar? Dejaron de poner plata. Eso, pierden plata. Entonces, nosotros vamos a dar mucho más en detalle eso en las próximas clases. Pero vamos a decir, mira, el resultado de todo este proceso que llamemos contabilidad y que te entrega un informe final que vamos a llamar estados financieros está orientado primariamente a los accionistas o a otros inversionistas como los prestamistas, el banco o algún otro prestamista distinto que haya puesto plata en la empresa y que pueda perder plata. Que seguro después tiene harta lógica que la segunda respuesta más votada sea clientes. ¿Por qué? Porque eventualmente lo que uno considera es que los clientes son la base del negocio y usted genera las ventas, el cliente siempre tiene razón, etc. Suena súper bien en teoría para marketing con seguridad, para finanzas quizás no tanto porque dicen, bueno, si no abro el cliente no pierde nada porque nunca vino. Pero si no abro y el dueño tiene que pagar el arriendo todos los meses, chuta, está perdiendo plata porque algún día la empresa va a quebrar. Ah, si quiebra, mira, los trabajadores súper importantes, en estos tiempos en particular, van a quedar cesantes. O no, mira, yo quiero ver que puedan cumplir con ciertas obligaciones, algo que vamos a discutir mucho más adelante, los reguladores. Entonces tú eres un ISAPRE, quiero ver que puedas pagar todas las prestaciones médicas o una mutualidad que te provee peja de accidente en el trabajo. O los proveedores que dicen, mira, yo te vendo, pero tienes que pagarme al contado, ¿no? Te puedo esperar 30 días o 60 o 180 días en algunos casos, etc. Entonces, ven otras cosas. Primariamente, insisto que no es que haya una respuesta correcta o incorrecta, sino más bien levantar el qué creen ustedes de cuál es el más importante, pero particularmente para la contabilidad financiera, que es la contabilidad a la que nosotros nos vamos a enfocar, va a ir esencialmente direccionada a los inversores. Los accionistas que pusieron plata para constituir la empresa y los prestamistas que después le fueron otorgando préstamo o crédito a la empresa. ¿Sí? Y en los casos, profe, en los casos que se ve muy perjudicada, aunque no sé, sienten que se va a pique, ¿igual siempre son como muy transparentes con eso? ¿O hay casos en los que como que hacen que el foco no vaya directamente a los accionistas? O sea, puede ser. O sea, por eso que después nosotros vamos a ver cuando lleguemos ya a partidas específicas. Por ejemplo, las cuentas por cobrar, vamos a decir, oye, la Polar hizo esto y eso es un fraude, no hay de otra. Entonces, ojalá la información, ahora estamos contando el lado bonito de la historia, ojalá la información fuese lo más clara, lo más rápido, tú pudieras replicar, o sea, digo, mira, vendí mil. Chuda, ¿y cómo sé que vendiste mil y nos vendiste cero? Tengo que creerte. No, mira, es que vinieron tantos clientes a este restaurante y el ticket promedio, es decir, lo que salió la boleta por cada mes es tanto. Ah, fue 50 mil pesos. Ah, tiene sentido. Fue 500 mil pesos. Chuda, ¿qué venden en tu restaurante? Es raro que sea 500 mil pesos, pero sí es 50 mil. ¿Y cuántas personas hay en promedio por la mesa? Tres. Ah, ya, bueno, tiene sentido que consuma eso. Entonces, también le vamos a ir incorporando ciertas características que en el fondo, si uno agarra cualquier cosa, por ejemplo, Sencosud, tú dices, oye, ¿tiene sentido que el supermercado? Claro, sí, porque hay muchos más metros cuadrados de jumbo que de centros comerciales. O no, porque hay mucho volumen, la gente va todos los meses, pero yo no te cobro lo mismo por arrendártelo. Si te generara lo mismo por arrendártelo, entonces ninguna empresa ganaría plata. Y claro, hay muchos menos easy, por ejemplo, entonces mejoramiento del hogar tiene sentido, que genere menos ingresos, tiendas por departamento hay menos París y menos Johnson, o la gente va menos en el sentido que, piénsenlo ustedes mismos. Esto siempre tiene que tener lógica. Si la contabilidad no tiene lógica, es totalmente inútil para cualquier empresa y particularmente para un ingeniero comercial. Dicen, mira, ¿cuántas veces voy al supermercado en el año comparado de cuántas veces entro a un París? O a cualquier otra tienda por departamento. Esto funcionaría con Falabella y el Totus, o funcionaría con cualquier otra empresa que comparta el negocio de tiendas por departamento y supermercado. ¿Entiendes? Y ustedes van a decir, sí, en realidad yo voy bastante más allá. Ah, ya, pero por ejemplo uno puede decir, mira, si tú vas a París, ¿qué podrías comprar en París? ¿Qué será lo más típico que se comprará en París? Ropa. Ropa. Entonces tú dices, no sé, puede ser lógico gastar 10.000, 20.000, 30.000 pesos. Si tú vas al Easy, ¿qué compras? Materiales para construir. Para construir. Entonces uno dice, bueno, es lógico que inclusive habiendo menos Easy quizás, y eso está descrito después en la memoria y todo, por eso dijimos, oye, tiene 592. La que vamos a usar del 2019, yo muestro la 2015 porque es bonita, pero la 2019 tiene 875 páginas. Bueno, ¿cuántos locales hay? ¿Cuántos metros cuadrados? Etcétera. El que va a construir una casa, no sé, gasta 100.000 pesos, compra un taladro, compra cosas como de mejoramiento del hogar. Ya fui y compré muebles. Chuta, son más caros. Entonces es como que el ticket promedio de una persona que entra y sale al Easy tiene lógica que sea más grande que el de París. ¿Y el de París será más grande o más chico que el de Johnson? ¿Más grande? Más grande. O sea, la persona que entra a Johnson quizás es de un segmento socioeconómico más bajo y ya después ya tiene que tener sentido físico. Por ejemplo, miren, este ejemplo siempre parece ser más evidente. ITES. ¿Dónde quedarán las tiendas de ITES? ¿De Plaza Italia para arriba o de Plaza Italia para abajo? Para abajo. ¿Por qué? Porque apunta como a otro segmento de la población, cuenta con más crédito igual, tiene como más posibilidades. O sea, si uno va a la memoria de ITES, que de hecho podríamos hacer eso. Puede ser la gracia de que estemos en digital. Voy a ir directamente para que ustedes vean que podemos replicar esto. ITES.com Y vamos a ir a la parte de relación con los inversionistas. En el fondo lo mismo que hicimos con Sencosud. Y que eso puede ser... Que funcione BTES, por favor. Entonces, voy a la parte donde dice inversionista. Y entonces, en ITES, es decir, ya. ¿Qué quiere saber de la empresa? Quiero ver la información financiera, un poco lo que replicamos con Sencosud. Y quiero que me diga, por ejemplo, muéstrame la memoria. Que me da toda la información financiera y otra información que les podría interesar. Por eso es que nosotros nos concentramos en los estados financieros, pero alguien querría ver cuánto una empresa minera le devuelve a las comunidades, por ejemplo, cómo tienen los costos de mitigación ambiental. Otras cosas, eso se va a encontrar en las memorias con seguridad. Entonces, Diego, mira. Solamente vayamos a la parte de definición de la empresa que siempre me parece muy, muy claro para ITES. Aquí. Entonces, fíjense. ¿Qué dice sobre ITES? Ya, primera explicación. Te dice, mira, ITES, esta sociedad, etcétera, que después nosotros vamos a explicar eso. Que es una sociedad anónima, que esté regulado, etcétera, bla, bla, bla. Que tiene estas inversiones. O sea, estos giros, digamos. Inversión, retail y servicios financieros. Ah, ya como que puede invertir en sus locales, puede vender ropa, televisores, y además puede prestarte la plata. Servicios financieros. ¿Sí? Entonces, descripción del negocio. Su foco es la satisfacción de las necesidades de consumo y de servicios financieros del segmento socioeconómico C3D. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto es lo que uno, un ingeniero comercial debe hacer. Ya. ¿Cuánto creen que ganan esas personas C3D? ¿Cuánto creen? No es una respuesta certera. O mejor aún, ya quizás después lo pueden hacer mucho mejor en economía. Pero esas personas, ¿dónde trabajan? ¿No se le ocurre? Pero ustedes me dijeron dónde quedaban las tiendas, antes de leer esto. Ya, pero, pensemos, no sé con personalidad. No peleen. 600.000 pesos mensuales. Suena razonable. Perfecto. Digamos que el mundo se gana como el sueldo mínimo ético. ¿Sí? ¿Ya? Perfecto. Perdón, Josefa. Tú ibas a preguntar algo. Sí, ¿a qué se refería como con dónde trabajan? ¿Cómo en qué comunas trabajan? No, no en qué trabajo, porque eso es imposible. Pero físicamente, ¿dónde quedarán sus oficinas, digamos? Y en el sector, no sé, en el centro o en el centro. O en el centro, sí, para arriba. Listo. O sea, pero por ejemplo, aquí no queremos hacer una estratificación socioeconómica y dónde trabajan, no. Pero en el golf no trabajan. Y no trabajan en Nueva Las Condes tampoco, porque ahí está el sector financiero y el sector financiero paga notablemente más de lo que estamos tratando de perfilar que el C3D. Entonces, trabajan en el centro. Es una buena estratificación. Entonces, inclusive si tuvieran, ¿van en auto o no van en auto? Yo creo que no. Transporte público. O sea, porque si alguien ha tratado de entrar en auto al centro es un desastre. O sea, yo creo que prontamente ya tendría que aplicar lo de Londres. Cobrar un peaje para entrar al centro, porque es ridículo entrar en auto al centro. Tacos por todos lados. Entonces, no tiene ningún sentido. O sea, entonces va en el transporte público. Entonces, piensen en esto. ¿Cuánto comprará una persona que va a ITES comparado, por ejemplo, con un lapolar que queda en el mall? ¿En promedio, más o menos? ¿Profe, disculpe, ¿puedo repetirlo? Si comparamos a ITES con un lapolar que queda en un mall, que más o menos el target es exactamente el mismo. ¿Quién compra más en promedio en el ticket? Digamos, cada compra que voy a ITES. ¿Es más grande o más chica que la compra de un lapolar que queda dentro de un mall? Igual no tengo ni la minuña. Más baja. Es que igual si pensaba en un mall, hay más volumen de personas, ¿no? Cierto. Si vas caminando, llevas menos cosas. Eso es. Eso es lo que queríamos decir. ¿Se entiende? Si es obvio que no sabemos. Por eso queremos desarrollar una intuición del negocio. Pero si tú vas caminando, no puedes irte con un televisor o con una lavadora. Cuesta. De hecho, una de las críticas que siempre se le hace al retail, tú dices, ya, quiero ese refrigerador. Ya denos su dirección para enviarlo con el flete. No, pues me lo quiero llevar ahora. No, no hay. No hay esto que es la de... Pero ¿cómo si lo veo? No, ese no se vende. Entonces siempre te obligan a pagar el despacho. Pero es que, no sé, yo tengo un camión. ¿Me lo puedo ir? No, no hay acá. Hay que enviar al centro de distribución. Una cosa que es altamente ineficiente. Y que, de hecho, por ejemplo, IKEA, que es como el caso más exitoso de mueble en el mundo, que ahora entra a Chile y que hizo una asociación con Palabela, en el fondo esa es la gracia. Si usted quiere, lléveselo. ¿Y cómo lo arma? No, por pieza. Y ahí está el manual, chao. Y entonces, no está lógica de no, que tenemos que ir a buscarlo, a Concepción, y traérselo. No sé, chao. Eso te va a generar un problema con el cliente. Entonces, aquí no se van a llevar una lavadora. Se la pueden llevar eventualmente, pero la persona se va a devolver con sus compras en qué? En este segmento. ¿Cómo se devuelve a su casa? Con micro, en metro. Con metro. Listo. Entonces, no va a llevar 500 bolsas. Si tú vas a un outlet en auto, por ejemplo, que podría ser la misma persona del segmento, entonces, claro, va en el auto y lleva 20, porque no voy a ir a la Buenaventura todos los días. Entonces, voy a ir a una vez y voy a tratar de hacer todas las compras. Pero si tú pasas todos los días, además va a ir en una hora del día. ¿A qué hora voy a pasar por ITE? La tarde. ¿Estás cerrando? ¿Se entiende? De hecho, esto a mí me tocó valorizar en un grupo económico que antes era dueño de unos supermercados muy importantes, yo me decía, no, el supermercado siempre tiene que quedar a mano derecha. Podría quedar a la izquierda, ¿no? La gente va al supermercado cuando vuelve del trabajo, no cuando va hacia el trabajo. Nadie va, se las compra en el supermercado y se va al trabajo. Todos vuelven del trabajo y hacen las compras en el supermercado. Entonces, como que físicamente, financieramente, contablemente, los negocios tienen que estar adaptados a lo que es la realidad de su venta. Entonces, aquí tú dices, mira, yo voy a hacer compras de ticket más pequeño. Quizás tus tiendas que están instaladas en la Alameda, por ejemplo, van a tener que ver mucho más con ropa que menos con electrodoméstico y que quizás las que tú pongas en un mall, por ejemplo, tengan que ver más con electrodoméstico. Entonces, toda esta información que a alguien le podría hacer necesaria, te lo explica acá. Mira, en la Alameda, en la Plaza de Armas, en Puente, sigue siendo en el centro lo que ustedes me dijeron. O sea, tengo tres tiendas en el centro. Tengo una en Estación Central, o sea, digamos, en torno al eje de la Alameda y después tengo una en Puente Alto, pero todas están cerca del metro. ¿Se entiende? Quizás ya San Bernardo es la excepción y ahí a regiones, los que sean de regiones, entenderán mejor dónde se ubican. Pero en el fondo, al menos las de Santiago, uno dice, oye, está en torno al metro. Ah, ya, porque entonces la persona no va a andar con un refrigerador a cuesta. ¿Se entiende? Y así tú diseñas tu negocio y en el fondo tu contabilidad debería reconocer cierta información que le importe a alguien primero que todo que vaya en línea con ese negocio. ¿Se entiende? Entonces, eso genera también que la información que uno presenta y que veíamos acá, en Sencosud, te haga sentido. Ah, sí, claro. Por eso que, por ejemplo, para el Home Center hay un Sodimac Constructor. Entonces, ahí te venden más cosas por volumen. Entonces, tú podrías decir, mira, el líder o Walmart Chile tiene el líder, ya tiene el hiper líder, digamos. Tiene el líder express, pero también tiene el central mayorista y el central mayorista es obvio que va a tener un ticket promedio más alto, que el volumen de compras es más alto porque en ese sentido va a ir lo que hace la empresa. ¿Se entiende? Y lo mismo si tú eres SMU, por ejemplo, supermercado Unimar. Bueno, el mayorista 10, es obvio que la gente compra más. Entonces, tú dices, mira, ¿qué será más feo? ¿Un Unimar con un mayorista 10? Un mayorista 10. ¿Por qué? Es que el sentido de compras distinto, no es como familiar, quizás como más como para revienta y cosas así. No, un paseo. Y entonces, por ejemplo, si uno llega a la caja en un líder o en un jumbo, normalmente pensemos en los dos más grandes, ¿qué cosas te pongo al lado de la caja? Dulces para los niños. Sí, porque hace fila. Entonces, para que los niños no molesten, le compro un chocolatito ahí. O te pongo otras cosas que nunca hubiera ido directamente al pasillo. Por ejemplo, ¿qué cosa uno iría a buscar justamente al pasillo de X? Pilas. Pilas. Chicles. Energéticas, quizás. ¿Se entiende? Entonces los pongo ahí en el punto de venta. Lo mismo hace la farmacia. Cada vez menos del espacio de una farmacia está dedicado a poner remedio y cada vez más está a suplementos deportivos, a bebida energética, a snacks, snacks saludables o no saludables, o a pañales o a otras cosas que no son fármacos, que no son medicamentos, porque los márgenes están en las otras cosas. ¿Se entiende? Entonces, tú estructuras tu negocio para que funcione de esa forma. Tomás, perdón. En las farmacias igual tienen que haber cosas detrás como del punto de venta, porque igual hay fármacos que son con recetas. Claro, obviamente todo eso está en atrás, pero el espacio como de bodega atrás es más chico potencialmente que el resto de las cosas. O cada vez es más chico ese y más grande el otro. Quizás si no es más chico, pero uno va en expansión y el otro va en contracción en el fondo. ¿Se entiende? Entonces, ese tipo de cosas es lo que uno querría tratar de observar dentro de la información financiera que te entregue la empresa. Y entonces nosotros después decíamos, mira, si lo veo por países, ¿cuál es el peor país de todos para Sencosur? La Brasil, ¿no? La Brasil. ¿Se entiende? Y que nosotros en principio pensábamos que Argentina podía ser de los peores países, pero el segundo mejor. ¿Se entiende? Y entonces, quizás no es muy distinto a si yo digo, por ejemplo, mira, si yo digo, mira, yo me gano una utilidad de 381.7 sobre unas ventas de 4,135 billones. Entonces, diría que me gano porcentualmente utilidad sobre los ingresos un 9,23%. Pero en Argentina me gano 278.4 sobre 3.26 billones, perdón. Y entonces, eso es 8,54%. O sea que porcentualmente por cada peso vendido en realidad utilidad es bien, bien parecida. Si le quito todos los decimales este me da 9 y el de abajo 5. 9 también. Los dos tienen margen de 9. ¿Se entiende? Brasil no, Brasil tiene un 1%, ya Perú tiene algo así como un 7. Colombia, que por muchos años los retailers chilenos decían, no, si Colombia va a crecer persistentemente al 8%, etc. No es tan bonito como parece. ¿Se entiende? Entonces, eso es la información que uno querría mirar esencialmente dentro de la contabilidad de una compañía. ¿Sí? Entonces, me voy a cambiar a la pizarra. ¿Dudas hasta ahí? Perdón. Profe, lo que me genera igual duda como según el contexto, que ahora casi todas las ventas se están haciendo online y genera que como uno se mete, no sé, por ejemplo, ahora a ITES o a cualquier tienda tienen de todo y hace como que, no sé, yo quiero una lavadora y a la tienda que yo me vaya va a tener lavadora porque como se están haciendo con despachos a la casa te lo pueden hacer sin problema. ¿Eso genera que ya no haya como, no sé, ITES, ya no es un foco como para cierto tipo de personas que trabajan en el centro que va a pie? ¿Como que expande el volumen de gente que está comprando? Bueno, depende, pues depende de los que te hagan otra oferta. O sea, el líder dado que tiene que despachar la comida también podría despacharte más los televisores, o sea, y por ejemplo ha sido muy intensivo los últimos tres meses en vender consolas de videojuegos que quizás antes era un negocio bien pequeño o vender celular, etcétera, que quizás no era lo tradicional, pero como que esto ha dado un cambio en el cómo se planteaban las empresas con anterioridad a la pandemia, pues entonces seguro que va a haber otros resultados mejores. O sea, por ejemplo, para Microsoft la segunda empresa más valiosa de todo el mundo en este momento ha sido sumamente importante. ¿Microsoft con dónde generará la mayor parte de sus ingresos regularmente? Con empresa. Licencia. Sí, con licencias, ¿de qué? Con empresa y con personas, pero licencias ¿de qué? El 365. Eso, de Office. Office 365, Home, etcétera, pero Office. Listo. Ahí genera una parte muy, muy, muy importante de eso, pero eso no ha tenido un gran aumento ahora. Lo que más ha tenido aumento para Microsoft ha sido lo que pagan en Xbox. Y entonces, y eso ha ocurrido persistentemente para Sony también con Playstation, para Nintendo, etcétera, y entonces todos están generando una dinámica y entonces obviamente otras empresas a las que ha crecido mucho sus ingresos, ¿cuáles serán? Como de un rubro bastante parecido, entretenimiento, digamos. Nintendo. Bueno, Nintendo seguro, pero si no juegan Nintendo, ¿qué más hacen ustedes en el día a día? estos servicios como de streaming o no? Eso, ven Netflix, Disney Plus con seguridad, o sea, Disney Plus que ahora esté en una, o Disney en general, que esté en una guerra con los cines, por ejemplo, porque va a estrenar Mulan definitivamente a través de Disney Plus, pero parece ser que va a recaudar más plata al venderla por Disney Plus que lo que recaudaría en los cines. Entonces puede ser que después de la pandemia ya nadie necesite el cine, porque en el fondo las personas hicieron la inversión de tener un súper televisor en la casa, entonces quizás va a haber un cambio en los negocios obviamente, y entonces por eso que Amazon Prime, por ejemplo, está invirtiendo una cantidad ridículamente alta en producir sus propios contenidos, o sea, de plano la serie que va a ser del Señor de los Anillos que dice que va a costar mil millones de dólares es la serie más cara en toda la historia del mundo. 200 millones de dólares solamente le costaron los derechos de los libros para poder empezar a hacer la serie. Entonces uno dice, chuta, presupuestos de ese tipo, o sea, imagínense que el presupuesto va a ser Avengers Endgame y ya es la película más exitosa de todos los tiempos y supera Titanic, supera Avatar, etcétera, era 350 millones de dólares. Entonces hacer una serie por el triple, chuta, está difícil porque Avengers Endgame vendió 2.600 millones de dólares. Entonces, no sé, hay un cambio en la empresa, las empresas van, o sea, si uno dice hace 20 años las empresas petroleras las llevan, ahora las empresas de alta tecnología la llevan y mañana podrían ser las criptomonedas o las fintech, las empresas de finanzas tecnológicas, etcétera. Entonces, como que los negocios van cambiando dinámicamente y ojalá la contabilidad, por eso que después cuando veamos las normativas específicas, etcétera, se tratan de adaptar a la velocidad con la que funcionan los negocios. O sea, lo peor que puede pasar es al revés. Dado que la contabilidad no me deja hacer A, yo no voy a hacer ese tipo de negocio. No es así. Estuar los negocios y después que la contabilidad se la arregle cómo incluir esa información. ¿Se entiende? Así que esas dinámicas de negocios van a cambiar muchísimo, muchísimo. Entonces, ciertas cosas respecto a las organizaciones económicas que parece ser importante entender para para tener claro cómo funciona la empresa y la dinámica en cómo la contabilidad le puede aportar a esa toma de decisiones. Entonces, uno dice, mira, ahí dice económica, por si acaso. La organización económica, en el fondo tú vas a tener una sociedad. Partamos por una sociedad. Entonces, una sociedad, alguien sabe de qué tipo, ¿alguien tiene alguna empresa, por ejemplo? ¿Alguien tiene un emprendimiento? Nadie. Pero si alguien quisiera formarlo, quizás lo más fácil de hacer es una empresa individual de responsabilidad limitada, EIRL. en el fondo va al servicio de impuesto interno SI.CL y prácticamente dice, oye, quiero formar esta sociedad, no le tengo que preguntar a nadie, no tengo que ir a firmar muchos papeles, ni hacer la constitución de la sociedad, ni hacer actas, etcétera, etcétera, etcétera. Sigo, mira, es solamente que quiero separar lo que es mi empresa de lo que yo soy como persona natural, pero yo soy el único socio de la empresa. Disculpe, ¿cómo se llama? Empresa individual de responsabilidad limitada, lo voy a escribir aquí. Profe, pero eso tiene un problema, según yo, que hace un mes estuve investigando y no es tan así como se dice porque hay un artículo que no sé bien cuál es el número, que al final no está completamente separado tu patrimonio con el de la empresa y entonces, por ejemplo, si la empresa asume una deuda, pueden pagarse con tu patrimonio. Es que entonces no tiene responsabilidad limitada, claro, es que se supone que debería ser así, pero no lo es. Si yo estoy investigando harto y al final como que saqué por conclusión que la SPA era como la mejor. O sea, es cierto, la SPA es súper recomendable, pero yo nunca he escuchado, o sea, yo no he tenido ningún cliente y nunca he escuchado, yo tengo una IRL para cierta asesoría en que le hayan como embargado el capital personal de la persona porque si no, no sería de responsabilidad limitada, entonces sería tonto, porque en el fondo piensen que responsabilidad limitada se refiere a que ustedes tienen su ahorro, tienen, no sé, un auto, tienen un notebook, ya esos son todos sus activos, o alguien, no sé, sus papás tienen su casa, entonces quieren invertir en un negocio que les fue mal, que el negocio quebró, pero le quedó debiendo sueldo a alguien, no sé, pues no quiero que vengan a llevarse tu auto, tus computadores, tus cuadros, todos los muebles de la casa o la casa, sino que yo aporté X cantidad a la sociedad, digamos, un millón de pesos, y si perdemos más de un millón de pesos, hasta ahí llegó la empresa, la responsabilidad está limitada al aporte del capital social, por eso hablemos de sociedades, ¿se entiende? Entonces, quizás se dan algunos casos muy, muy extremos, quizás ahí ya eso va más para el profesor de Derecho y Empresa que seguro les va a pasar como casos más extremos, pero en general si son de responsabilidad limitada, tendría que responder con el matrimonio personal, a menos que, y nosotros lo vamos a ver cuando veamos algo de fraude descontable, alguien dentro de la empresa haya actuado negligentemente y como condolo, con mala intención de que, por ejemplo, los dueños pierdan plata, entonces ahí yo sí podría perseguir a alguien dentro de la empresa con su patrimonio personal, particularmente a los directores de la empresa. ¿Cómo se, profe, cuando se dan a quiebra y están con muchas deudas y ya son imposibles pagarlas y están en sociedad, ¿qué cobran? Se paga líquido todo lo que tenga, los autos, los edificios, los inventarios, todas las mercaderías, saco toda la planta de la cuenta de los bancos y con eso le pago lo que más pueda a los acreedores. Para eso contrato un síndico de quiebras, por eso hay una superintendencia, ex super de quiebra, ahora superintendencia de reemprendimiento, porque ahora como que la idea ojalá es que no quiebre, es que yo le dé facilidad, negociemos y la empresa sobreviva, va a mantener los puestos laborales, etcétera, y eso se inventó mucho antes que la pandemia, obviamente, se inventó también antes del estallido social, yo diría que la super de reemprendimiento lleva como unos cuatro años, yo creo, y le cambiaron el enfoque a no matemos a la empresa, démosle un poco de oxígeno para que sobreviva, pero si quiebra, hay un síndico de quiebra y ese se encarga de, ya mira, tú le pediste plata antes que a todo al banco X, ya entonces a él se le va a pagar primero, después los sueldos de los trabajadores, después al fisco, después a los proveedores y después al banco Y porque ese está último en la fila, ¿entiendes? y lo hace ordenadamente, también vigila, por ejemplo, que la venta de los activos se haga por el mejor precio posible, generalmente en un remate, no se haga que yo traigo un palo blanco y que lo compre más barato porque somos amigos, etcétera, ese tipo de cosas se evitan cuando hay un síndico de quiebras que lleva como organizadamente el concurso de acreedores, porque en el fondo digo, mira, yo les debo 200 pero tengo 150, así que empecemos a ver cómo se reparten estos 150. ¿Se entiende? Si no es una empresa individual podría ser una sociedad de responsabilidad limitada, no más una limitada que en el fondo la diferencia es que aquí es individual, en general no puede tener socios, si tú quieres socio te tienes que ir a otra como una limitada, te puede ir a unas que están subiendo harto y la gracia de una SPA es que no tiene un problema del tamaño, una SPA es una sociedad por acciones. ¿Sí? Entonces, una sociedad por acciones puede ser una empresa entre dos personas, inclusive podría ser una SPA individual, ahí ya entra a más la parte de los abogados no nos metamos en eso porque insisto que el profesor de Derecho de Empresa, no sé, el fiscal CEL y el profesor de la ISECA, seguro que les van a poder explicar más eso en detalle, pero es súper atractiva porque es fácil de administrar. ¿Se entiende? La limitada es más para transacciones comerciales, ciertos requerimientos que te dicen los bancos por temas de compliance, de sus departamentos legales, etcétera, entonces a veces te es más fácil para que te presten plata, por ejemplo, si tú importas cosas desde China, necesitas un banco, por ejemplo, el Santander, que vaya y dé la cara por ti en China porque en China nadie te conoce pero quisiste pedir 200.000, 300.000 dólares y el banco va a firmar un comfort letter y la carta de respaldo o de crédito que obviamente no es gratis, bueno, tiene que tener una sociedad limitada porque dice, mira, tiene tanto patrimonio, te hace un estudio y todo el banco. ¿Se entiende? Entonces, una sociedad limitada podrían ser 2, 3, 5, 10 personas que se estructuren de esa forma o podría ser una sociedad por acciones entonces tú dices, mira, vamos a poner un millón entre 10 acciones. Ah, ya cada acción vale 100.000. Entonces tú compraste 3 acciones, entonces tienes 300.000 pesos, yo compré 5 y otro compró 20%, listo. ¿Cómo la vamos a administrar? mira, hay un gerente general y los tres nos juntamos una vez al mes, listo. No tiene que hacer algo mucho más sofisticado que vaya, por ejemplo, legalmente a la notaría y otras cosas que pueden entorpecer el negocio porque claro, cuando tú eres una empresa chiquitita que está trayendo cosas no te importa mucho eso. En el fondo, una pyme tiene que estar en la operación día a día que viendo las facturas que le llegue el pedido al cliente, que te paguen, que mientras me pagan yo le pueda pagar a los trabajadores, como que tiene una gestión diaria que es bien compleja. ¿Se entiende? Después ya cuando la empresa crece, entonces ya puede ser una sociedad anónima. ¿Se entiende? Recapítulo, esa es empresa individual de responsabilidad limitada, esta es una sociedad limitada nomás, una sociedad por acciones es una SPA y una SA es una sociedad anónima. ¿Sí? Perdón, alguien iba a preguntar. Yo entendí la sociedad por acciones que al final es como dividir la empresa en partes, ¿cierto? Pero la limitada no entendí que... Mira, en la limitada tú aportas un porcentaje del capital, digamos ya, nos vamos a medir a los dos. Entonces tú pones la mitad de lo que hayamos determinado el capital, el capital puede decir la empresa lo que sea. Dijimos ya, necesitamos 10 millones para el negocio y tú pones 5, yo 5, listo. Entonces cada uno participa proporcionalmente en eso. Pero nosotros podríamos haber dicho nos hagamos una SPA y ponemos 100 acciones o 1000 acciones y entonces yo no te tengo que vender todo el porcentaje, te puedo vender una fracción del porcentaje. Por ejemplo, no sé, pues yo tengo un accidente y me tengo que operar, quiero vender una parte de mi sociedad, entonces les puedo vender a los actuales socios o puedo buscar a otros socios de una forma mucho más fácil. ¿Entendido? Entonces como que tiene como digamos complejidades más del estilo de abogado, pero digamos que una sociedad por acciones si hay una ventaja para nuestro efecto en la contabilidad es que es mucho más fácil administrativamente deshacerte de la inversión que tú hiciste o tomar decisiones del tipo o vamos a rentar otra oficina o vamos a construir una fábrica, etcétera, eso puede ser más fácil en una SPA. Entonces hay grandes empresas y eso depende de la legislación de los países también. Empresas muy grandes que se abren a la bolsa por ejemplo en Italia o en Francia o en España son SPA, no tienen para qué ser como en el caso de Chile sociedad anónima. Entonces en el fondo digamos que estos van aumentando por tamaño. entonces diría que limitada y SPA están más o menos en el mismo tamaño pero ya sociedad anónima son las que son más grandes particularmente porque la sociedad anónima se tienen que formar sí o sí una sociedad anónima si es que tú tienes más de 50 socios o sea que hay más hay muchas personas y entonces ahí la sociedad anónima tienen sociedad anónima cerradas y tienen sociedad anónima abierta. Digamos que la diferencia crucial insisto que hay otras diferencias más del orden legal es que la sociedad anónima cerrada no venden sus acciones a cualquiera y por el contrario una sociedad anónima dice que cualquiera puede comprar sus acciones entonces quizás lo primero que hay que entender es que son las acciones tú pones plata en una empresa y tú digamos que hay una torta pusiste esa torta y cortaste en pedacitos cada uno de esos pedacitos que en este sentido pueden ser papeles o puede ser nomás un nombre en una en una escritura va a decir mira yo participo en x porcentaje de todo lo que pasa en la empresa pues si tenemos utilidades las vamos a repartir proporcionalmente las acciones cuando hay acciones tú no tienes que deshacerte por ejemplo pusimos 10 millones con eso compramos un auto con el que repartimos mascarilla alcohol gel test rápido lo que se le ocurra listo si yo tengo un problema quiero retirarme de la empresa no hay que vender la camioneta para pagarme a mí yo agarro mis acciones y me las compra otra persona entonces así no mato el negocio ¿se entiende? esa es la gracia de establecerse por acciones si no en el otro caso digo ya hay que empezar a liquidar todo pagarle a todos los que les debemos plata y págame la mitad entonces esa es como la complejidad de cuando las empresas no están hechas dividido en estas fracciones que son las acciones después legalmente vamos a decir que las acciones te dan derecho a votar por ejemplo que tú recibes dividendo pero son cosas más complejas queremos partir con lo básico y después le vamos agregando ciertas cosas ¿se entiende? entonces una pregunta en el sentido como de la sociedad novia cerrada y abierta ¿qué es lo que limita como esa venta de acciones? ¿qué es lo que se define como que no se pueden vender a cualquiera o sea legalmente pues si tú tienes una sociedad anónima cerrada no le puedes vender la acción a cualquiera ¿qué significa como ese no se puede vender a cualquiera? o sea si tú quisieras comprar acciones de mi empresa que es una sociedad anónima cerrada yo no te puedo vender a ti ¿y cómo se define a quién le puede vender y a quién no? solo la ley la ley dice que solamente le puede vender a los actuales accionistas entonces por ejemplo yo tengo un cliente hace cuatro años que él fue el fundador de la empresa después se asoció con una empresa de coche esta es una empresa de zapatos entonces se asoció con una empresa de coche empezaron a crecer y él era el gerente general porque obviamente era su empresa de toda la vida entonces los otros fueron suscribiendo aumentos de capital él tenía más ideas menos capital se fue quedando con una participación un porcentaje de la empresa mucho más pequeño y entonces luego de que ocurriera eso en algún momento le dijeron mira tú eres muy caro para la empresa chau lo echaron de su propia empresa perfecto listo ya entonces mira yo a mí no me siento cómodo siendo un silent investor como alguien que puso el capital y me quedo mirando como todo pasa yo soy más bien un accionista activo entonces a mí me gusta estar gerenciando esto entonces como ya no me siento cómodo ahora que trajeron a otro gerente general me gustaría vender tu parte y en ese momento me contrató a mí yo le valoricé la empresa y todo y entonces después fuimos a presentar les gustó dijeron ya por ejemplo tu parte vale mil millones ya entonces solamente le puede vender a los socios con los que tenía ahí dijeron ya te ofrezco doscientos millones pero como si me dijiste que mil valía de hecho ellos me contrataron a mí para valorizar otra cosa entonces si pues pero negocios son negocios yo te voy a ofrecer doscientos por una parte que vale mil no doscientos no te voy a comprar bueno no hay negocio entonces y desde ahí hace cuatro años que él no puede venderle a otra persona entró una batalla legal y todo pero imagínate que todo tu patrimonio esté en una empresa en la que no no puedo obtener nada y como tiene una fracción más pequeña entonces él por ejemplo no puede forzar a la empresa a que pague dividendos que algo que no le pasa a la sociedad anónima abierta porque tú dijiste mira yo puse plata tenemos utilidades devuélvanos algo de lo que invertimos si hay utilidades debiesen pagarse dividendos entonces por ejemplo las sociedades anónimas abiertas tienen esa ventaja las sociedades anónimas pagan mínimo un 30% de las utilidades como dividendos ¿están obligadas a pagar dividendos? eso que hecho fue uno de los problemas me quedé sin espacio pero ahí dice dividendos por ejemplo fue uno de los problemas mayoritarios que se dio en abril en abril empresas que estaban muy mal por ejemplo como la Tamer Lines la ley la obligaba a pagar porque una sociedad anónima abierta la obligaba a pagar dividendos pero era de las utilidades del año pasado pero ellos decían oye si en febrero y marzo ya nos fumamos las utilidades del año pasado y vemos un panorama súper negro nos gustaría guardar esas utilidades por ejemplo para no tener que bajarle el sueldo o tener que despedir a nuestros trabajadores no es que la ley te obliga bueno ahí es cuando la ley uno dice podría mejorarse por lo menos porque miren la realidad es que solamente Chile obliga a pagar un 30% yendo a la empresa Brasil obliga un 25% y un caso extraño de ciertas empresas muy particulares en Alemania y en Grecia pero las menos todo el resto del mundo las empresas no están obligadas a pagar ni un solo dividendo de plano Amazon.com Google Facebook nunca han pagado un solo dividendo y a nadie le preocupa ¿se entiende? porque tú por decir oye pero me obligan a pagar y yo quiero seguir creciendo quiero abrir otro local quiero contratar más gente inclusive podría ser que yo quiera pagar gratificación a los trabajadores entonces quiero darle un bono etcétera pero tú me obligas a que el 30% de eso lo pague como dividendo es una de las restricciones que quizás tuvo harto sentido para lo que yo contaba recién para proteger a los accionistas hace 30 años 40 años quizás cuando se diseñó quizás ahora debiese replantearse que quizás no es una tan buena política ¿se entiende? al menos eso limita justamente estos emprendimientos de alto crecimiento que todas las utilidades las quieren reinvertir el negocio porque el negocio es muy bueno y que no tienen otras oportunidades de financiamiento las pymes no tienen 8 bancos que lo esperan con cosas súper extrañas no pueden ir a buscar al fondo de pensiones de Noruega que te preste plata y buscar bancos por todo el mundo tienen lo que ganan y sobreviven el día a día y ya está ¿se entiende? entonces quizás es una política que es anacrónica pero es la ley todavía ¿se entiende? profe ajá entonces que la sociedad anónima sea una abierta cerrada es como solo preferencia de la empresa o hay factores que influyan y que digan no ahora mejor abrirse la bolsa o quedarse cerrada bueno cuando es muy grande por eso estas son más grandes todavía las más más grandes son la sociedad anónima abierta con seguridad porque en el fondo tú dices ya ¿por qué me abriría la bolsa? porque cuando tú creces necesitas plata capital entonces digo ya al principio yo pude poner pero ya puse todo mi ahorro pero imagínate tú tienes un laboratorio así ya de dos tres personas chiquititos pero creas la cura para el coronavirus ¿cuánta plata necesito para fabricar eso y distribuirlo en todo el mundo? 500 millones de dólares 1000 millones de dólares ¿de dónde saco esa plata? está imposible ¿se entiende? entonces digo ya voy a un banco ya pero un banco no me puede prestar eso un banco con suerte ojalá me prestará 5 millones de dólares pero entonces júntate a varios bancos un sindicato de bancos no chuta pero ahí me van a prestar 300 ah chuta búscate a alguien más grande anda a la bolsa y en la bolsa cualquier inversionista de cualquier parte del mundo puede comprar ah ya entonces ellos y yo ven 12 1000 millones de dólares y uno te compra 10 otro te compra 200 que eso es poco para los fondos de pensiones por ejemplo ¿se entiende? y si tú ofreces una rentabilidad atractiva podría ser bueno para ellos porque tú les pagas un buen retorno ellos te pasan la plata tú haces un buen negocio y obtienes más que eso y todos ganan así que podría ser inteligente y eso fomenta en general como el crecimiento económico del país cuando las empresas se abren a la bolsa entonces yo digo mira desde mañana cualquiera podría comprar las acciones de Mall Plaza por ejemplo que se abrió hace un par de años o podría comprar las acciones de Sencosud Shopping Center que se abrió el año pasado solamente de los mall porque te gusta más por ejemplo por lo que vimos que el negocio es Jumbo ah ya o podría comprar las acciones de la Tamerlines o de Soquimich o de Entel que son sociedad anónima abierta entonces yo podría ir perfectamente miren voy a volver acá al Chrome y voy a decir mira yo voy a la bolsa de comercio de Santiago y digo mira si yo quisiera comprar acciones ¿qué acciones puedo comprar? que son sociedad anónima más abiertas todas estas pues entonces voy a decir ¿qué VTR cargue? acá entonces podría comprar la acción de Casino Enjoy por ejemplo podría comprar de la constructora Besalco de Lota Schwager podría comprar acciones de Facebook por ejemplo porque hay un acuerdo de que uno puede comprar acciones estadounidenses en la bolsa de Santiago podría ver por ejemplo cuáles son las más transadas del día entonces digo mira en el Latinoamérica Soquimich el Banco Santander Molplaza Cencosud Cencosud Shopping Center el Parque Arauco el BCI Falabella que en general son empresas muy muy grandes o sea si uno piensa en empresas muy muy grandes que quizás no están en la bolsa son quizás estatales Codelco el Metro ese tipo de cosas la papelera el Banco de Chile ¿se entiende? o las que le ha ido más mal en el día por ejemplo Sociedad Matriz SAM que se dedica a la administración de puertos la sociedad constructora Besanilla Sociedad Anónima Socovesa en el Generación en el América etcétera la clínica Las Condes ¿entiendes? esos son el tipo de sociedades que se abren a la bolsa para obtener eso ¿sí? entonces las cerradas acá en Chile no están obligadas a emitir estos estados financieros ¿cierto? ¿o también? no están obligadas bueno es normal que lo emitan pero no tienen por qué mostrárselo al público entonces si tú tienes una sociedad anónima cerrada yo voy a tu página y no tengo nada que encontrar pero podrían ser que si son reguladas por ejemplo tú podrías tener una sociedad anónima cerrada invento para una mutualidad que es regulada por la superintendencia de seguridad social la SOCESO entonces van hacia allá ¿se entiende? que justamente con eso es lo que nosotros vamos a terminar la información financiera que uno querría ver depende de cómo estructuraste tu sociedad que también depende de si tienes fines de lucro o no tienes fines de lucro si no tienes fines de lucro tú podrías tener una fundación por ejemplo que la diferencia entre una con fines de lucro y una sin fines de lucro es que la que tienen fines de lucro pueden retirar sus utilidades digamos las sin fines de lucro no es que no tengan utilidades no es que esas utilidades primero se llaman superávit si son ganancia o déficit si son pérdidas y tú no las puedes retirar entonces por ejemplo y con eso cerramos la clase lo que nosotros queríamos mostrar eran los estados financieros de las universidades que obviamente es bien debatible que algunas podrían estar lucrando y todo eso pero está la información disponible entonces fíjense que yo no hice nada muy complejo puse los estados financieros de las universidades y uno va a la superintendencia de educación superior y uno puede ver todos los estados financieros de todos los centros de formación técnica de los institutos profesionales y de las universidades yo voy a mostrar los nuestros pero fíjense que está la lista de prácticamente todos no de todos por si acaso entonces nosotros vemos los estados financieros consolidados o sea agarré viña errazul y todo junté todo a eso se refiere el consolidado están auditados por alguien que eso vamos a entrar mucho más o sea alguien certificó que esto fuera más o menos lo que muestra la unidad la universidad y dice mira qué cosas tienen sus activos sea lo que sea que vamos a definir los activos en la próxima clase mira tiene mucha caja tiene 4.000 millones bueno al 31 de diciembre del 2018 no tiene mucha caja pero una cosa importante que tiene la universidad es los deudores comerciales o sea cuánto deben de las mensualidades las personas y el resto es bien probable que mira muchos son activos financieros o sea le sobra plata para construir edificios futuros e invirtió en depósitos a plazo o tiene cuentas de ahorro etcétera hidroedificios propiedades plantas ¿se entiende? una universidad que tiene 86.000 millones de pesos en activos para que se hagan una idea ¿quién financia esas inversiones? una parte se financia con anticipos de ustedes 10.000 millones es por ejemplo que te ofrecen el 5% si tú pagas todo el año al contado ya ahí hay algo que financien ustedes con leasing por ejemplo nuestra sede de viña por 10.000 millones y el resto fíjense que los resultados acumulados o sea estos excesos o utilidades si quieren llamarlo así que ha tenido la universidad lo ha guardado persistentemente por ejemplo para construir unos edificios para renovar los edificios etcétera entonces si vemos cómo funcionó y con eso terminamos tú dices mira ¿cuánto cobró por todos sus programas ejecutivos de pregrado de posgrado asesoría de capacitación etcétera durante el 2018 74.000 millones de eso se te fue en el costo de hacer las clases es decir plumones sueldo de profesores etcétera impresión de pruebas todo eso 52.000 millones entonces margen bruto te quedan 22.000 le pagaste a la secretaria al personal de aseo en buses de seguridad etcétera 18.000 millones y se te fueron otros costos por ejemplo costos financieros por pagar los intereses de los préstamos para construir particularmente la sede de Viña del Mar porque Peñalolén ya está pagado y entonces te sobró 4.700 millones y entonces al final tú te ganas 4.600 millones y la gracia en que una por ejemplo si tú fueras CCU tú podrías decir ya aquí están 4.600 lo repartimos entre todos los accionistas o al menos el 30% pero en este caso no puede retirar ni un solo peso de eso pero fíjense que no es que no quiera ganar o que no pueda ganar sino que esas ganancias debiesen reinvertirse en mejorar la biblioteca en tener mejores máquinas del gimnasio o cualquier otra inversión que se le ocurra ¿se entiende? entonces quizás sería mucho más claro para museos para zoológicos instituciones que en general son fines de lucro biblioteca etc. que dijera superávit me parece que es lo más correcto no quiere decir que el ganar la vuelva un montón claro si gana y esto lo saca de alguna forma con una sociedad que arrienda el edificio a un precio más caro que es como lo típico o creo que una sociedad que presta asesoría para sacar de alguna forma estos 4.600 millones eso es lucro y eso es ilegal pero si uno dice mira ¿dónde está la plata de esos 4.600? bueno están aquí pues hay 32.000 millones invertidos en un depósito a plazo esperando que pueda ser el edificio F el G y el H que son al menos los que aparecen en los planos del arquitecto ¿sí? ¿qué son las notas? siguiente clase en la nota te voy a explicar oye ¿qué son propiedades planta de equipo? bueno nosotros definimos esto, esto, esto entonces las notas son lo que te describen todas las políticas contables que utilizó la empresa por eso es que nosotros presentamos 4 o 5 páginas de eso pero si después uno va a las notas fíjense que ahí están todas las páginas las siguientes 39 páginas son solamente cuál es la sociedad qué consideramos esto cómo la valorizamos por cuánto tiempo etcétera 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 eso lo vamos a ir detallando mucho más en las próximas clases ¿sí? ¿dudas? ¿no? perfecto ahí es que justo la Montserrat me pregunta algo ¿qué hay que leer para el control del siguiente martes lo que está ahí directamente en el metacurso? está ahí el marco conceptual está la NIC1 el resumen técnico además para que no lean una norma de 90 páginas una cosa es algo bien cortito y fíjense que en la fecha del control dice cuál es el tema en el programa también está súper detallado y la lectura al lado así que en el metacurso de controles BIP digamos ahí está está todo el detalle de cada cosa y además está indicado en el programa por si acaso ¿sí? ¿dudas? perfecto que estén súper bien chau 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 chau